El servicio de proteómica y genómica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas es una unidad especializada en la separación, identificación, cuantificación y caracterización de proteínas de organismos prokarióticos y ocarióticos mediante electroforesis mono y bidimensional y cromatografía líquida multidimensional acoplada a espectrometría de masas. También está dedicado a la realización de estudios de genómica funcional y expresión génica. El servicio ofrece asesoramiento científico y apoyo tecnológico tanto a investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas como a otros investigadores de centros o instituciones públicas o privadas. El servicio pertenece a la red de laboratorios de la Comunidad de Madrid y a la red proteorre integrada en la plataforma de recursos biomoleculares y bioinformáticos del Instituto de Salud Carlos III. Desde el 2012 el laboratorio está acreditado conforme a la norma ISO 9001. Para abordar la parte proteómica la técnica que se emplea es la espectrometría de masa. Esta es una técnica analítica donde los iones obtenidos a partir de una sustancia se separan en función de su relación masa-carga, dando lugar al espectro característico de la sustancia. Mediante ella podemos determinar la masa y realizar estudios de identificación de moléculas. El servicio dispone de tres espectrómetros de masa, el LTQ Orbitabellos, el Q-Exacti y el Malditov. Espectrómetro de masa Malditov. Sus siglas significan desorción, ionización asistida por matriz, tiempo de vuelo. Permite determinar masas moleculares, identificar proteínas mediante su huella pectídica y fragmentar péctidos para conocer su secuencia. Para identificar proteínas es necesario fragmentarlas con una endoproteasa, habitualmente trixina. La mezcla de péctidos resultante se prepara adecuadamente para analizarla por espectrometría de masas. Para el análisis por Maldi, una helicota del digerido se mezcla con una de matriz, se deposita en la placa Maldi, se deja secar al aire y una vez seca se introduce en el espectrómetro de masa. La ionización de la matriz se produce por el bombardeo con un láser. La matriz transforma la energía del láser en energía de excitación para el analito y se ioniza al recibir protones. Estas moléculas cargadas ionizadas son separadas en el analizador de tiempo de vuelo, porque analiza las partículas con base al tiempo que tarda en transitar por el tubo de vuelo hasta el detector. La velocidad a la que viaja el ion es inversamente proporcional a su masa. Los iones de mayor tamaño viajan a menor velocidad, es decir, cuanto mayor sea la relación masa-carga, más tiempo tarda en llegar al detector. Los espectros registrados se cruzan con las bases de datos de los organismos secuenciados para identificar, en función de los valores masa-carga de los péptidos ionizados o de su fragmento, las correspondientes proteínas. Os mostramos como ejemplo la identificación de la núcleo proteína del coronavirus causante de la COVID. Otra de las aplicaciones del Maldi es la determinación de la masa molecular del material biológico y sintético. También es posible realizar detección de modificaciones in vitro, como puede ser la incorporación de selenio-meteonina, nitrógeno, quince o ligandos. También disponemos de dos equipos con nano-HPLC acoplada, LTEQ-Orbitra-Velos y Q-Exacti. En ambos equipos se pueden analizar conjuntos de péptidos procedentes de mezclas complejas de proteínas. Los péptidos se separan mediante la cromatografía previa a la ionización y se analizan por espectrometría a medida que se van iluyendo. Se realizan continuamente barridos completos de masas, Full Scan MS, y se seleccionan uno o varios péptidos de cada Full Scan, que son fragmentados determinando a su vez las masas de sus fragmentos, MS en tándem. El Q-Exacti es el equipo de masas más moderno de que disponemos en el servicio. Combina cuadrupolo con Orbitrap o Trampo Orbital. Es uno de los equipos con mayor poder de resolución, rango dinámico y rendimiento en la adquisición de datos. Esto significa que con una menor cantidad de muestra se consigue mejores resultados, tanto cualitativos como cuantitativos. Además permite abordajes de proteómica dirigida, que detecte y cuantifica péptidos seleccionados entre distintas muestras, lo que facilita la identificación de biomarcadores. Las aplicaciones más comunes de estos equipos son la identificación de las proteínas de una muestra. Esta figura representa el mapa de interacciones que mantiene la proteína de estudio con las proteínas identificadas de lactoma. La expresión diferencial entre distintas muestras, como en el presente ejemplo, en que se resaltan las proteínas sólo presentes en una de las muestras comparadas. Y la cuantificación de proteomas. Aquí se muestra cuantitativamente el grado de expresión de las proteínas en la comparación. En verde se indican las proteínas con expresión significativamente aumentada y en rojo con expresión disminuida. Los resultados obtenidos en proteómica requieren de su validación por otras técnicas, entre las que se encuentran las de genómica. En referencia a la parte de genómica, el servicio dispone de las herramientas necesarias para la realización de estudios de genómica funcional y de expresión. Disponemos de dos sistemas de electroforesis en chip Experion de BioRat para caracterización de ácidos nucleicos y proteínas por microfluídica. Consiste en una separación 1D, detección y análisis de proteínas y muestras de ADN y ARN con alta resolución, sensibilidad y rango dinámico. El chip nos permite analizar de 10 a 12 muestras en 30 minutos empleando muy poca cantidad de muestra. Este sistema resulta de gran utilidad para el cálculo automático de tamaños y para tener una estimación de la cuantificación. En cuanto al análisis de proteínas, permite obtener la masa molecular de la misma, la concentración de cada banda separada, el porcentaje total, en la mezcla, junto con la desviación estándar, la media, el coeficiente de variación y otros parámetros estadísticos. En muestras de ARN nos permitirá obtener información de la integridad del mismo, necesaria para abordar su posterior secuenciación o para el análisis por PCR en tiempo real. El servicio cuenta también con dos termocicladores de PCR en tiempo real, el IQ5 de BioRat y el IceEichler 96 de Roche, ambos para placas de 96 pocillos. La PCR en tiempo real es una técnica que combina la amplificación y la detección en un mismo paso, al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia. La amplificación del ADN se puede monitorizar con diferentes fluoróforos, como el CyberGreen o sondas específicas, por ejemplo la sonda Stagman, y va a permitir el análisis multiplex de hasta 5 fluoróforos. Posee características importantes como alta especificidad, amplio rango de detección y rapidez en la visualización del producto. Básicamente su objetivo es estudiar diferencias en la expresión génica realizando una cuantificación relativa o absoluta de la transcripción específica de cierto gen. Debido a la enorme proyección que tienen los ensayos de PCR en tiempo real como herramienta útil y extremadamente sensible en investigación clínica, industrial, biológica y biomédica, entre otras, son muchas las aplicaciones más relevantes de esta técnica. Entre las que podemos destacar la cuantificación relativa de la expresión génica, la discriminación alélica, el análisis de curvas de fusión o desnaturalización de ADN, la detección de mutaciones, la validación de los resultados obtenidos por experimentos de microarrays de DNA y dosis génica y la presencia de patógenos. El ejemplo más claro a día de hoy es la prueba de PCR que se aplica para detectar la COVID y evaluar su carga viral en pacientes.